Música Los vecinos del barrio de San Félix reclaman mejoras en aceras y carreteras. Aseguran que con lo estrechas que son, ni una silla de ruedas, ni siquiera un carricoche puede circular por ahí, por lo que muchos se ven obligados a pasar por la carretera. Aceras estrechas y con obstáculos que dificultan el paso. Así es como se encuentra el barrio de San Félix. Hombre, es complicado para la silla de ruedas. Y poco aparcamiento cuando uno se viene aquí a dar una vuelta por el barrio a tomar un café. Hay zonas por las que es imposible pasar para personas con movilidad reducida o padres con un carricoche. Aquí mismo una silla de ruedas no pasa a la esquina de esta vuelta de aquí. Y estamos intentando para que pase uno y pase el otro. Además, tenemos una vecina en la misma calle que ya lleva años quejándose de eso. Y aunque las aceras son bajas... Son cortas, no son muy altas. Se puede pasar bien porque al final siempre va a faltar la carretera. No hay suficiente accesibilidad. Si quieres darle dos metros, puedes darle dos metros. Más ancha, porque lo has visto cómo está ahí. Un poco más ancha y más accesibilidad para la gente. Solo tenemos esa vecina aquí ahora mismo. Pero un carricoche, dirección al colegio, ¿cómo lo hacemos? Todos los días. Por eso los vecinos piden un arreglo urgente para evitar incidentes. Las farolas ponen en las paredes. He echado una acera, por el siguiente, y he agrandado otra. Ya que muchas sillas se ven obligadas a circular por la carretera. Mucha, mucha seguridad para todos mismos. Para los peatones, para los minusválidos, para la gente que venimos a dar una vuelta por el barrio. Mucha más seguridad, claro, seguridad. Y es un colegio, evidentemente, con un colegio ya, niños pequeños, ¿cómo van? Unas obras necesarias para aumentar la seguridad vial, tanto para peatones como para vehículos. ¡Suscríbete al canal!